Gracias, un gusto saludarles desde la Academia Militar de Policías esta mañana donde se están realizando traspasos de algunas fuerzas y algunas unidades. ¿De cuáles estamos hablando, Teniente Santos Nolascos, que estamos precisamente en esta ceremonia? Bien, sí, está a punto de iniciar esta ceremonia, muy importante para las Fuerzas Armadas porque se trata de traspasos de mando con el objetivo de dinamizar la parte operativa a nivel institucional y las unidades que se van a llevar a cabo el traspaso hoy es el Comando de Operaciones Especiales 101, 110 y 115 Brigada de Infantería y todas las unidades orgánicas, también el décimo Batallón de Infantería y también aquí va a asumir la Academia Militar General Francisco Morazán. En cuanto a las Fuerzas de Tarea Conjunta, aquí va a haber traspasos de mando de la Policarpo Papá García y la Lenca Zumpul. Así que estamos a la espera de ese evento y como repito, ya con esto se está completando la estructura de tal manera que entremos fuerte a trabajar en el año 2020 y cumplir cada uno de los objetivos que están planteados en la planificación estratégica. Es parte de la estructura con las nuevas autoridades, los cambios que se van dando en cada una de estas unidades, valga la repetición de palabras que representa dentro de las Fuerzas Armadas de Honduras. Es un proceso natural en las Fuerzas Armadas, es un relevo generacional y actualmente está en eso, en la culminación de ese proceso, como repito, con un solo propósito de entrar de lleno a trabajar ya con el desarrollo de ese plan que se tiene a corto, mediano y largo plazo, con un solo objetivo, hacer las cosas bien en el marco de la ley y por sobre todo servir a cada ciudadano de Honduras. Bueno, muchas gracias, estaremos pendientes cuando se está desarrollando esta ceremonia de traspaso de mando de varias unidades, acá en Tegucigalpa, por ejemplo, el Comando de Operaciones Especiales, COEP, 101, 110, 115 Brigada de Infantería y sus unidades orgánicas, al igual el 10º Batallón de Infantería, Fuerza de Tarea Conjunta, Policarpo Paz García y otras fuerzas que también reciben hoy nuevas autoridades. Junto a Alejandro Iría, voy con ustedes.